Un acto leccionario muy tranquilo, donde el porcentaje fue muy bajo, como viene ocurriendo prácticamente en los últimos años, en las últimas elecciones, el porcentaje de votantes en la ciudad de Cofí no alcanzó a superar el 65%, casi el 70%, esta vez vamos a andar rondando el 60%, se usaron unos padrones que había mucha gente que quedó afuera, aunque no estaban incluidos en estos padrones, recordemos que no son los mismos padrones que se van a usar para cuando sea la elección al gobernador, así que hubo mucha gente que iba a votar y se encontraban con quien no estaba en los padrones, eso fue uno de los pequeños inconvenientes que habían hecho de cojín, en el día de ayer, pero bueno, se desarrolló todo como importante a la manera, la gente estaba muy predispuesta, al no estar en los padrones, bueno, había gente que se volvía, pero a pesar de eso no hubo ningún inconveniente, los candidatos votaron todos antes del mediodía, ya habían votado los 7 candidatos, bueno, recordemos que volvió, fue reelector nuevamente el señor Javier Murcio, con un 36% de los votos, se vino por Lisandro Rica y no después de Coquín con el 29, con el 77%, y la gente del justiciarismo a liberar por la autoridad y quedaron con el 17% de los votantes en el día de ayer. Carlos, en cuanto a los resultados, ¿era más o menos lo que ustedes manejaban periodísticamente? ¿Era lo que se esperaba, digamos? Sí, sí, se venía manejando, había salido un par de encuestas, ¿no? O sea, todos los partidos hacen su encuesta, y se sienten ganadores, ¿no? Pero la encuesta más importante, la más clara, ¿no es cierto?, la más seria, por decirlo así, ya lo ponían a ver mucho como que iba a tener una nueva reacción, ¿no? Y más o menos era el porcentaje que se manejaba. A lo mejor se creía que era un poquito más, que iba a tener una pequeña luz de ventaja, pero ha tenido más o menos alrededor de 4.500 votas, a ver, que es un número muy importante para los 57 meses que se votaron ayer. Contame, ¿qué pasó después del cierre de las elecciones? ¿Hubo festejos? Sí, sí, después del cierre de las elecciones, bueno, te cuento que la segunda fuerza, que fue Fuerza Coquín, liderada por Lisandro Nicari, ganó solamente en una mesa. En la demás, en el resto de las 57, eran 57 en total, Fuerza Coquín ganó en una, las otras 56 le ganó Fuerza Coquín, bueno, alrededor de las 19.30, ya cuando ya habían salido las primeras, los primeros ratos, ¿no?, de las mesas, de algunas de las mesas, ya se veía una tendencia que prácticamente era imposible de rebajar. Así que, bueno, armaron una enseguida en el núcle de la avenida Perón, ya pusieron luces, se armó sonido afuera del local, se cortaron en las calles. Carlos, ¿acompañó con una autoridad de la provincia? Pero vinieron distintos intendentes, vino el intendente de La Falda, vino el intendente de Carlos Paz, estuvo Hugo La Falda, autoridades provinciales no vinieron, pero sí había referentes, por ejemplo, recordemos que el proyecto Coquín en este último tiempo hizo unas alianzas con parte del radicalismo, con parte del peronismo, así que estuvieron los representantes de los partidos políticos con los cuales había esta alianza, como por ejemplo estuvo el intendente de La Falda, y él estuvo acompañándolo a dar en lo que fue ayer en los festejos.